¡Ay, qué frío, señores! ¡Frio que te cagas, Paco! Una horita, media horita, una hora de ejercicio, depende de lo hardcore que sea hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mal estamos! Capítulo 6. Creo que hay 15 capítulos. Bueno, aún me queda bastante a juego, entonces. Buenas tardes. ¿La aumento? No, vamos a mantenerla. No, no me molestan, la verdad. Vamos allá. Ejercicios. ¡Vamos! Buah, que me duele hasta los muslos, Paco. Me duele las rodillas. ¡Hola, hola, hola! Tengo unas piernas más de llovias, Paco. Bien hecho. Separa las piernas. Levanta el rincon e inclina el cuerpo hacia un lado. Concéntrate en inclinarte lateralmente, no hacia delante. Así estirarás los músculos de los lados del tronco y los brazos. Una ronda más. A darlo todo. A ver cuánto aguanto hoy. No importa un pijo los resúmenes. Vaya día. Me voy a estar limpiando a fondo el templo de la vela y la libra. Vamos. ¡Vamos! A limpiar. Habilidades de yoga. Aquí hay tres habilidades de yoga. Aquí hay dos. Una. Dos. ¡Hostia! Aquí hay cuatro. Pasa que me falta una habilidad. Qué pena. Me pondré una de yoga. El abanico. De tal. Empecemos. Tampoco. 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 . para los pies todo lo que puedas punta cual con el pie izquierdo y adentro ahora el derecho ante las bajas nos sujetan un récord con la izquierda y una rodilla izquierda vuelve despacio a la posición inicial pincha el tórax al rotar los brazos gira un poco más y muerta cambia de lado no olvides cambiar de pierna voy coño dame un segundo gira lentamente vuelve despacio a la posición inicial a los pies hacia adentro la rodilla adelantada y 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